Dejo el internet Evidentemente todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias en la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tiembla el corazón Aparentemente tú la quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a ella no eres feliz Es que junto a ella no eres feliz Es que junto a ella no eres feliz Ahí está para la chica romántica Muchas gracias chicas